Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En este video veremos cómo limpiar y desintoxicar la sangre, los riñones, el páncreas y el hígado utilizando un sencillo pero muy poderoso remedio casero para el cual vamos a utilizar tan solo dos ingredientes que no solo han demostrado ser desintoxicantes internos verdaderamente efectivos, sino que como veremos más adelante, también ofrecen muchos otros beneficios para la salud dentro de los que se destacan bajar el azúcar en la sangre, la presión arterial y el colesterol malo, por mencionar solo algunos. Se trata de una bebida preparada con ajo y cilantro, los cuales están repletos de antioxidantes, compuestos desintoxicantes, fitonutrientes, flavonoides y compuestos fenólicos. También tienen un alto contenido de vitaminas y minerales de gran importancia para el buen funcionamiento de nuestros cuerpos incluyendo potasio, fósforo, zinc, azufre, selenio, calcio, magnesio, manganeso, hierro, vitamina A, vitamina C, vitamina E y vitaminas del complejo B. En un momentito te muestro cómo prepararla y utilizarla, pero antes veamos los impresionantes beneficios que nos ofrece. Número 1. Limpia y desintoxica el cuerpo. El cilantro elimina del cuerpo metales pesados como el arsénico, cadmio, aluminio, plomo y mercurio, mientras que el ajo promueve la eliminación de toxinas acumuladas en los órganos vitales, efectos que convierten a esta combinación en un excelente remedio casero para limpiar la sangre, el hígado, páncreas y riñones, contribuyendo así a una limpieza interna profunda del organismo. Número 2. Fortalece el sistema inmunológico. El alto contenido de vitaminas y minerales encontrados en los dos ingredientes que aumentan la producción de glóbulos blancos junto con las propiedades antimicrobianas, antivirales y antifúngicas de la alicina encontrada en el ajo hacen que esta bebida sea muy eficaz no solo para prevenir afecciones comunes como la gripe, resfriados y otras similares, sino también para eliminarlas en caso de que ya se tengan. Número 3. Mejora la digestión. Beneficio que se atribuye a la capacidad de compuestos encontrados en sus ingredientes para estimular la producción de jugos gástricos y biliares, lo que a su vez mejora la capacidad del cuerpo para descomponer los alimentos y absorber nutrientes. Además, el cilantro tiene propiedades carminativas que ayudan a prevenir la formación de gases y a reducir la hinchazón abdominal. Número 4. Baja la presión arterial. El ajo es muy conocido por sus propiedades vasodilatadoras, lo que significa que puede ayudar a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo de sangre, reduciendo así la presión arterial. El cilantro, por su parte, es rico en potasio, que también ayuda a regular la presión arterial y mantener el corazón saludable. Número 5. Baja el colesterol malo y los triglicéridos. Se ha comprobado que tanto el ajo como el cilantro son de gran eficacia para bajar el colesterol malo y los triglicéridos, beneficio que expertos atribuyen a su contenido de compuestos antioxidantes que se sabe inhiben la oxidación de lípidos en la sangre, facilitando con ello que sean procesados y eliminados del cuerpo por el hígado con mayor rapidez y facilidad. Número 6. Regula los niveles de azúcar en la sangre, lo que se atribuye a la capacidad de sus flavonoides, compuestos fenólicos y antioxidantes para reducir la resistencia a la insulina y mejorar su funcionamiento, lo que a su vez facilita que el azúcar que circula en el torrente sanguíneo sea absorbida más fácil y rápidamente por las células musculares. Número 7. Tiene potentes propiedades antiinflamatorias. Tanto el ajo como el cilantro contienen compuestos con potentes efectos antiinflamatorios naturales que les dan a esta bebida la capacidad de reducir la inflamación y proveer alivio a afecciones como la artritis, dolores articulares e inflamaciones crónicas. Número 8. Protege la salud cardiovascular, beneficio que se debe no sólo a que como ya sabemos el ajo y el cilantro ayudan a bajar el colesterol malo, los triglicéridos y la presión arterial, sino que además ayudan a reducir el riesgo de trombosis y de arterioclerosis o endurecimiento de las arterias, reduciendo con ello el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Número 9. Alivia los dolores menstruales. El cilantro contiene compuestos que regulan el ciclo menstrual y ayudan a aliviar los cólicos y molestias menstruales. El ajo, con sus propiedades antiinflamatorias, también contribuye a reducir el dolor asociado con el ciclo menstrual, efectos que hacen de esta bebida una opción natural para aliviar dichos síntomas. Número 10. Es un buen remedio para el mal de orin o infección urinaria, beneficio que se atribuye a la capacidad de las propiedades antibacterianas y antimicrobianas de compuestos encontrados tanto en el ajo como en limón para combatir los patógenos causantes de dicha afección. Número 11. Mejora la salud de la piel. Las propiedades antioxidantes, antibacterianas y antiinflamatorias del ajo y el cilantro, junto con su contenido de vitamina C que promueve la formación de colágeno, hacen que esta bebida sea muy beneficiosa para la salud de la piel, lo que consigue al ayudar a combatir afecciones como el acné, el eczema, la dermatitis y los puntos negros. Además, sus efectos desintoxicantes promueven una piel más clara, firme y saludable. Y número 12. Estimula la función cerebral. Estudios han comprobado que gracias a sus potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, el ajo tiene la capacidad de ayudar a mejorar la función cognitiva y prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, mientras que el cilantro también contribuye a mejorar la memoria y a reducir la ansiedad, lo que en conjunto hace que el consumo de esta bebida sea muy beneficioso para una mejor salud mental y cognitiva. Ciertamente, a largo plazo se pueden obtener los beneficios anteriores utilizando ajo y cilantro en la preparación de tus alimentos. Sin embargo, una muy buena manera para obtenerlos más rápido y eficientemente es su consumo en forma de una bebida. Para esta bebida, vas a necesitar 3 dientes de ajo pelados y 30 gramos de cilantro. Para prepararla, echas los dos ingredientes en una licuadora, le agregas un litro o 4 tazas de agua y licuas a alta velocidad durante 30 a 45 segundos. A continuación, la cuelas y guardas en la nevera para futuro uso. Vale mencionar que si no te molesta la textura, la puedes tomar sin colar. Para mejores resultados, se sugiere tomar un vaso de esta bebida en la mañana antes del desayuno y opcionalmente otro vaso por la noche después de la cena o antes de acostarse. Se sugiere seguir este tratamiento por lo menos durante 15 días consecutivos y de ahí en adelante durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Si te ha gustado esta información, te estaré muy agradecido si haces clic en me gusta, te suscribes al canal y activas las notificaciones para que te enteres de nuestras nuevas publicaciones. También te agradezco si compartes esta información con personas a las que pienses que les pueda ser de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.